El mundo necesita más gente como tú, así, un poco locas y diferentes, que se atrevan a ir por la vida derramando sus colores, gritando sus ideas, creando desde el corazón todo aquello que sueñan. El mundo necesita más gente como tú, que hagan realidad todo lo que piensan, que confíen en realizar lo que profesan y que usen su creatividad para mejorar nuestra tierra. El mundo necesita gente que ame lo que hace, así como tú. Necesitas soñadores, creativos, poetas, para hacer eco en una sola voz y juntos inspirar el planeta. Porque soñar lo hace posible, pero emprender lo hace realidad. Flow Digital Creativo. Emprendimiento para creadores.